¡Suscríbete! Aunque a veces me hace temblar la inquietud ¿Puedo jugar un segundo juego random? No Creo que ya he jugado juegos randoms Bueno, no importa Este... viene siendo como el juego random número 4 o 5 ¡80! ¡Más de ocho mil! Este juego se llama Inflation in the Airship Que quiere decir como Inflation in the Airship Que también lo jugó mi hermana Pegasus, que lo voy a dejar el link en la descripción Que ella también lo jugó Yo voy a hacer un jug... un jugar Un fin... Un final... Voy a hacer un final alternativo Bueno, ya hay que comenzar a jugar Porque ya hablé mucho Pobre tipo Pinky El ruido de Pinky Vamos a comenzar ¿Eh? Oh, sí Yeah, madafakas Así los tipos malos del sombrero Su asistente Esto yo creo que es el líder Y este debe ser su asistente Sí, el del bigotito Ajá Y ya no es del bigotito como dice el chaval Y ahora sí te voy a decir... Ah, no, pero ahorita que salgan ¿Qué? Mira el tipo de los ojos bien largotes que tiene ¿Es una mujer esa? No, ¿por qué? Parece que mujer Mira, mira No tienen ojos, ni cara, ni nada Parecen... Son el Enderman Oh, son los villanos del sombrero Mira todas las hazañas que ha hecho En los juegos anteriores Usted no sé qué tiene que ver Oh, la corporación cápsula de Dragon Ball Z Parece que estoy solo ¿Y tú qué? Ah, perdóname Estás en el mundo de los calientes ¿Qué estás en el calentón? ¿Qué estás en el calentón? Oye, me había quedado pendiente en algo Y si me violó las opciones Solo sé que usé esto y esto A ver... Vamos... Ya me acordé Ja, 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 ja No debió hacer esto Alan Reinicia Creo que era aquí Yo pensé que no era algo importante ¿Qué es esto? Se acelera ¿Desaparció? ¿Quién sale en una taza de café afuera? ¡Oh! Tira una llave ¿Ya la agarré? Ya No sé si No creo que sea tú No, tira No, tira la verdad ¿Elevador? Voy al elevador No voy a ver la computadora A ver ponis A ver elevador Voy arriba Oh oh Baja abajo No, tira el o... No, tira el o... No, tira el o... No, tira el o... Ok, creo que era aquí Ventilación Oh... Oh... Oh, la gema Jeje Bite sería feliz Ay, sí El Kipa también está feliz Baul Cells 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 es el villano del sombrero también ¿Qué? Opciones Lápiz mágico ¿Qué opciones? Lápiz mágico de Bob Esponja Ah... Quiero saber qué dibujó ¿Qué es eso? Jeje Oh... Ya sé dónde le dio En la entrepierna Pobre Cree que ya se hubieras dado cuenta No Pobre le dio al chico atrás Digo... Jejeje 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 Se cree uno de los prisioneros de Metal Slug Que salen volando Agitándolos Yo sé que puedo volar Jejeje No sé cómo es eso ¿En serio? Es un gran tipo de bebida Pero los dedos se volvieron Oh... ¿Y este...? ¿Tienes que podías irme aquí? ¿No? ¿Me podías liberar? Oh, claro ¡Te lo tomo! ¿Y este tipo muerto qué? De seguro está dormido Sí... O está morimundo O se murió ¡Suscríbete! No hay poderes ¡Oh sí! ¡Poder de la magia de Twilight Sparkle! ¡Oh Twilight! ¡Princesa Celestia! ¡Gracias de tus poderes! ¡Demasiado poder! Jejeje Y le pedí a Princesa Celestia, no a la chica que no sé cómo se llama de Horusette Esa Esa se llama No tienes que ser tan fuerte conmigo Ay, espera, ¿qué es eso? Ah, no, yo creo que no sé eso ¿Cómo que? Se ve más raro Se ve más feo Creo que tus ojos no están mal después de todo ¿Y este qué? ¿Por qué se cayó? Eso es que salvaste y está escapando Ah, sí Y no, yo digo porque trae un mundo de teléfono A ver ese, el azul Azul nunca lo he visto, a ver ¿A qué le pasa? Ok, este tipo cómo me hace reír Pon eso a ver ¿A otra vez? Ok, solo porque ella lo dice, a ver ¡No, no! Ya Ya, les dije que ibas a escoger esto El encogedor Oh, se encogió muy rápido Oh, mira, fue los villanos de Sombrero Hey, yo, stop right now ¿Qué está pasando? Parece que se ha lanzado algún tipo de alarma ¿Es un inquest? Ah, no, no es un inquest ¿Qué? ¿Está en el inquest? Ok, tú, plan B ¿Quién sabe qué están diciendo? Pero creo que están diciendo algo sobre alarma ¿Cómo puedo caer ahí? Ese lugar está tan enorme Oh, sí, sí Mira, mira Ah, no, me pido Es que estaba en una ilícita Este ¿Qué pereza? Ay, ahora sí Fíjate bien, ¿verdad? No, no, ahorita ¿Qué pasa? No, pole No, nada Es que con la armadura No sé dónde tuve ese traje Pero qué bueno que lo tengo ¡Está un hardcore! Mira nomás Me gustó cuando lanzó el misil ¿Quién dice que los Stickman no son tan geniales? ¡Oh, guerra épica! ¿Y estos qué? Se me va matando ahí Yo tengo que salirse Yo entiendo inglés ¡Quién es que voy a destruir el mundo! ¡Chau! Qué complicidad Voy a poner esta vez ¡Ele cute! ¡ warning! ¡ painter mark 2 6! ¡Aaahh! ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¡Todo mandaron volar al espacio exterior! Yo esperaba que le explotara la cabeza A ver, creo que es esta Esta debe ser la correcta Oh, si Mira, mira, fíjate en el avión Ah, en el avión En serio, se hizo parecerle en la película de Stitch Ah, nada, de Gantú Ah, no Oh, cómo se desintegraron Ay, estoy muerto Oh, el villano Del sombrero Y el otro sombrero Y el otro sombrero El señor sombrero Oh, Dios Son de lejos de su traje para hacer el baño Y se baja el pantalón Y mi pantalón le tiene No sé qué dice, Leandro Creo que dice que me deja lo vivo o algo así Sí, se baja en el diamante Ay Ok, soy el ganador Me quedo con la gema Y soy rico Voy a comprar muchos peluches de ponis Y los derechas de Jastro Y los derechas de Jastro Para crear mi propia historia de Mario Pony Oh, sí Oh, sí, aquí Mira, no Ah, bueno No fue empate Esta vez no fue empate como la otra vez Ella había hecho el gameplay anteriormente Pero, no sé Grabó mi voz Se grabó el puro sonido Del juego Así que Lo jugamos de nuevo Bueno, si les gustó este gameplay Del enlay Y suscríbanse Para más juegos random Pero no son muy seguidos, eh Pero sí los juego, eh Sí los juego Acá abajo en la descripción Mi canal Ajá Pónganse lo mismo Bueno, ay Bueno, dale like y suscríbanse Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Jujito Escúntame ¡Gracias!